Ahora recibí un texto de Michael y dice que tenía casa de niños, así que ¡uh! Ahora se ve que está. Voy a cantar una canción de Gianmarco que se llama Hoy. Esa la escribió a Lutero cuando estuve viviendo en Miami por unos años. Tengo marcado en el pecho todos los días del tiempo. No me voy a estar aquí. Siento una fe que es más dura que va contigo y me cura desde que te conocí. Tengo la huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú y deseo pendiente, tus ganas de vivir. Tengo una mañana constante y una cuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, mi caminito en mi nado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a morirme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me aqueja. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a ser una fiesta, pa' de ese amor que Dios va. ¡Com19 para giverte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche Cuando no estás junto a ti Tengo una mañana constante en la cuarenta esperando De ese pisado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor, pa' que este amor Tú eres capaz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!